La primera impresión es lo que queda. Por eso el recibidor es tan importante. Somos Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador. Y junto a Tricolor te queremos mostrar tres niveles para incorporar color en tu recibidor. El celeste citadino de la paleta de colores del decorador es un tono neutro perfecto para pintar una habitación completa. Si tu espacio es pequeño puedes aprovechar una pared cercana a la puerta, instalar un espejo y algo para dejar las llaves. Pintar los marcos y puertas de color blanco genera un muy buen contraste y hace que destaque un color claro como el celeste citadino. Busca darle más intensidad a tu recibidor. ¡Avancemos entonces al siguiente nivel! El verde envidia de la paleta de colores del decorador es un tono intenso, ideal para generar impacto en la entrada. Aplicar el color en una sola pared funciona perfecto para destacar ese muro. Y si el color que escoges es frío lograrás dar un efecto de profundidad. Si escoges este verde de tricolor serás la envidia de todos tus vecinos. ¿Quieres un color jugado que nadie puede quitarle los ojos de encima? Entonces el siguiente color es para ti. El terracota precioso de la paleta de colores del decorador es un color rico y saturado con pigmentos que nos recuerdan al vino, la arcilla y el campo chileno. Funciona excelente aplicado en solo una pared o mejor aún en toda la habitación para dar un efecto dramático. Complementa el terracota precioso con colores verdes y azules que ayuden a nivelar la calidez o con neutros que no compitan con él. Renovar tu hogar con color, pinta bien, pinta con tricolor. ¡Gracias! ¡Gracias!